Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Rincón Infantil Lindo martes, mi príncipe y princesa de Jesús, te saluda tu amiga linda. Y ahora, mis preciosos excavadores, vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 ¿Sabías que a Jesús le gusta cantar? Y la historia se titula Cristo me ama. Uno de los cantos infantiles más conocido, inicio hablando en el culto, la mamá, es Cristo me ama. Fue escrito por Anna B. Warner, una escritora de libros cristianos para niños. En la historia de uno de sus libros, incluyó la primera estrofa que nosotros conocemos. El compositor de la música fue William B. Bradbury, que al leerla se conmovió y le agregó el coro. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Después, se le agregaron más estrofas inspiradas en el pasaje bíblico de Mateo 19, 13 y 14, escritas por el reverendo David Rutenford Maguire. Es un canto hermoso que llega al corazón no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y es muy fácil aprender. Se cuenta que el pastor Jacob Chamberlain, que era misionero en la India, tradujo este canto a uno de los dialectos de este país para enseñárselo a los niños. Unos días después, iban pasando por una de las calles y empezó a escuchar una música conocida. Se acercó sin que lo viera y se quedó sorprendido. Un niño de la India estaba rodeado de hombres y mujeres que lo estaban escuchando cantar el himno. Cuando terminó, le preguntaron dónde lo había aprendido. Él les respondió que con los misioneros. Estaban interesados en saber quién era Jesús. El niño les respondió que la Biblia hablaba de Jesús, que había venido al mundo a morir por los pecadores y que pronto regresaría otra vez. La gente le pidió al niño que volviera a entonar ese canto. Este sencillo pero hermoso himno nos habla del amor de Dios hacia sus hijos. ¡Qué maravilla! Si Cristo nos ama, la Biblia lo dice, y ese es el mensaje que debemos compartir. Querido Papá Celestial, en este día ayúdame a compartir y decir a todo el mundo, ¡Sí, Cristo te ama, la Biblia lo dice! ¡Amén! Que Jesús te siga bendiciendo, abrazo tototes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!